La iglesia en su pedagogía nos va proponiendo a todos nosotros la figura de algunos hombres Y no significa que esos hombres estén por encima de Dios Significa que esos hombres fueron esforzados Esforzados por ajustarse a Dios Y por pasar por la vida no a la manera del mundo Sino pasar por la vida a la manera de Dios Y esos hombres de los que les estoy hablando la iglesia los llama santos Y la iglesia los tiene organizados Y están guardados sus nombres en unos libros Pero lo más bonito es que la mayoría de los santos no están en esos libros Y pasaron muchos de ellos de una manera clandestina por el mundo Es el llamado entonces del Señor a la santidad A que nos parezcamos a Él Y hoy la iglesia nos propone la figura de un santo muy especial Algunos de nosotros hemos tenido la dicha por gracia de Dios De haber estado en el lugar donde Él vivió su martirio Y les hablo del padre San Maximiliano María Colbe Un sacerdote polaco De una comunidad llamada los franciscanos conventuales A este santo le va a tocar vivir una experiencia muy difícil Cuando estando en el campo de concentración de Auschwitz Separan a un grupo de personas los nazis Para asesinarlos Para llevarlos a las cámaras de gas O para condenarlos a una muerte muy triste Cuando llaman al grupo de los que van a ser asesinados Entre ellos hay un hombre que empieza a llorar desesperado Y empieza a gritar Yo tengo esposa, yo tengo hijos Por favor no me maten Y en ese momento El padre Maximiliano María Colbe dice Háganme un favor No lo maten a Él Mátenme a mí Y entonces es capaz De ofrecerse como víctima Por ese padre de familia Lo van a condenar entonces A que muera de hambre Lo encierran en una celda Cuando uno va allá a Auschwitz Visita la celda de Maximiliano María Colbe Y va a encontrar un cuarto siempre con una luz prendida Y un detalle precioso Siempre hay flores Lo condenan entonces a morir de hambre y de sed Y va a ocurrir una cosa prodigiosa y maravillosa Que van a morir todos los del grupo Y Él es el único que no muere Cuando los nazis ven que Él no muere Entonces le van a inyectar veneno Así la iglesia nos propone la figura de un hombre Que fue capaz de entregar la vida Por alguien que no conocía Y es ahí mis queridos amigos Donde viene la reflexión que les quiero proponer Un santo Un hombre común y corriente Que fue capaz de hacerse sensible Frente a alguien a quien no conocía Y viene una pregunta ¿Por qué ustedes y yo somos tan indiferentes Con los que sí conocemos? ¿Por qué somos tan duros Con las personas que Dios nos ha puesto al lado Y que en el egoísmo y en la soberbia de la vida Literalmente o vocalmente hemos dicho Yo daría la vida por vos Pero en el fondo no seríamos capaces de entregar la vida Porque nos inunda el egoísmo La avaricia, la ambición Y porque muchas veces pasamos por la vida Solamente pensando en nosotros mismos Por eso la figura de Maximiliano María Colbe Es extraordinaria Porque inmediatamente viene a la mente Y a la conciencia El reclamo de yo estoy dando la vida Yo estoy dando la vida Por los que han dado la vida por mí Yo estoy dando la vida por los que han sido capaces De ser generosos con mi vida Yo estoy dando la vida Y soy capaz de dar la vida Por los que se gastan día a día Haciendo que yo tenga calidad de vida Y entonces la respuesta en la mente De muchos de nosotros tendría que ser O es muy triste Porque a veces pasamos por la vida Desentendiéndonos de aquellos Que pasan su vida pensando en la nuestra La vida tiene sentido cuando se da La vida tiene sentido cuando se dona La vida tiene sentido cuando se comparte con los demás Y si este hombre fue capaz de dar la vida Por un extraño ¿Yo por qué no he sido capaz de gastar mi vida En el trabajo, en la dedicación Y en los detalles, en la presencia Y entregando el tiempo con calidad A las personas que Dios me puso a mi lado Que no son extraños Que son incluso de mi propia sangre Y que a veces los he condenado Yo de una manera muy triste también a morir Por eso la relación que uno encuentra Queridos amigos con el santo que celebramos Y con el evangelio que escuchamos Si tu hermano peca Corrígelo, repréndelo Estando los dos a solas Y entonces nos empieza a proponer el Señor Un proceso muy lindo El que hay al otro lado no es un mueble El que hay al otro lado no es un nochero El que está al otro lado no es una nevera Ni un escaparate El que está al otro lado frente a ti Es una persona Y a veces se nos olvida Que el que está ahí Que incluso lo atropellamos con nuestro trato Con nuestra manera de ser Y con nuestra indiferencia A veces se nos olvida Que el que está ahí también tiene corazón Y entonces tristemente Como hicieron los nazis También a esas personas Las condenamos a muerte Cuando usted coge a una persona Y le grita las cosas en la cara Cuando usted muy envalentonado Es capaz de decirle al otro Lo que es sin importar Quienes están ahí Cuando en la oficina O en el trabajo Usted coge a una persona Y la plancha y trapea con ella Cuando usted no ha entendido Que hay que tratar al otro Como le gustaría Que lo trataran a uno Cuando usted coge a una persona Y le roba el derecho A su dignidad y al buen trato ¿Qué estoy haciendo yo padre ahí? Estás haciendo lo mismo Que hicieron los nazis Con Maximiliano Colbe Lo metieron en una prisión Y le robaron el derecho A tener una vida digna ¿A cuántas personas Ustedes y yo en la casa En el matrimonio En el noviazgo Con los hijos En el trabajo En el edificio ¿A cuántas personas Nosotros les quitamos la vida Cuando sencillamente creemos Que diciéndoles la verdad En la cara y delante de la gente Sin caridad Estamos obrando bien Que nos ayude el Señor Y nos conceda A todos nosotros La gracia De aprender A cuidar la vida del otro En los pequeños detalles Si alguien se equivoca Trátalo como a usted Gustaría que te trataran Llámalo a solas Decile las cosas con amor Si esa persona no hace caso Empeza un proceso de caridad Con esa persona Y deja que Dios Te vaya poniendo En el corazón De qué manera Poder salvar a esa persona Antes que condenarla Digan conmigo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!